Los coloridos chichiles, las maracas, escobitas e indios son entre otros los productos que están disponibles en este mercado capitalino para que los clientes hagan sus compras con anticipación. Aquí les estamos ofreciendo las escobitas que son tradicionales, tenemos los precios accesibles a 120 la docena. Tenemos también la matraca que le cuesta 60 a Córdoba la docena, igual que las personas la compran porque es tradicional. La matraca, la maraca, los chichiles, también tenemos chichiles así en Córdoba la docena del grande. En el caso de la artesanía religiosa para instalar los nacimientos del niño Dios, también se ofertan en distintos tramos del mercado Roberto Güembes. Tenemos de 50, de 80, 100, 200, 300 y de 600. En lo que respecta a dulces tradicionales hay varias opciones, dependiendo del presupuesto del comprador. Claro que tenemos variedades de 15, 20, 25 y 35 córdobas en lo que son en las bandejas. Tenemos por 100 las cajetas de leche, por 100 los gofios, los dulces, las papayas, canatas que se le arma según a su presupuesto con variedades de productos para la temporada ahorita que es la fiesta mariana. Tenemos los paquetes de 50 en grande, la 17S, la 1P, que sale a 25 y 35 córdobas dependiendo del tamaño de la cajeta. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias.